Pues platicarles que el día de hoy vuelven a aparecer mantas en las que le mandan un duro mensaje a Harfush diciéndole Harfush ríndete o te las vas a ver duras. Vamos a ver, aquí seguimos detrás de ti. No quitaremos el dedo del renglón hasta que te privemos de la vida. De nada te va a servir esconderte en las faldas de Claudia Sheinbaum. Bienvenidos a México, en marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Amigas y amigos, quiero platicarles que hay un sujeto que está buscando que el presidente López Obrador caiga y está llamando a los mexicanos a la unidad, pero para que se levanten en contra del presidente. Yo me pregunto por qué quisieran levantarse los mexicanos en contra del presidente cuando este presidente es el único que está viendo por los que estaban borrados del mapa, por los indígenas, por los pobres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los que quieren empezar un negocio. Y bueno, decirles que este hombre está relacionado con uno de los candidatos a expresidentes, a presidente de la república, como fue Pedro Ferriz. Estoy hablando de Pedro Ferriz Híjar, nada más y nada menos que el hijo de Pedro Ferriz de Con. Esta nota la puedes encontrar en el sitio de internet que ves en tu pantalla. En este momento probablemente se encuentre el negro. Sin embargo, recuperando la imagen. Pedro Ferriz Híjar no puede levantar ni el rating de su programa, pero quiere levantar el pueblo contra Andrés Manuel López Obrador. Sobran las risas al respecto. De hecho, no se debería ni mencionar, pero la información no para, así que tendríamos que mencionarlo. Es momento de una revolución, anuncia Pedro Ferriz Híjar. Esperamos contar con la gente. ¿Con cuántos crees que cuente este sujeto? Vamos a leer algunos de los comentarios. Seré breve. Ese nada más levanta camotes. Es lo que dice Botoso. Manuel Moncada dice, El pelón soberanes, no hay día que no se estrelle con la realidad. Publica Alex Díaz, yo opino lo mismo, que se haga una revolución, pero para terminar de sacar a toda la inmundicia de corruptos, ladrones, vendepatrias, ampones de cuello blanco, cuyo único propósito es saquear esta nación coludidos con los chayoteros de Popó, así como usted y sus esbirros de Frena. Bueno, hablando, me parece que no merece tantos reflectores este sujeto. Infinidad de ocasiones se ha mostrado en contra del presidente López Obrador, pero hablando de revoluciones, hablando de invitaciones a la insurgencia, déjenme platicarles que desafortunadamente surgieron unas mantas que vuelven a poner en riesgo la vida de Omar García Harfush, este hombre quien hubiera sufrido en manos de una organización delincuencial de Jalisco, que lo hubiera dejado en el hospital durante varios días, pues platicarles que el día de hoy vuelven a aparecer mantas en las que le mandan un duro mensaje a Harfush, diciéndole Harfush, ríndete o te las vas a ver duras. Vamos a ver la información, esta información, como todas las que presentamos en este sitio de opinión, la puedes encontrar en el sitio de Gurú Político, así fue como amenazaron nuevamente a García Harfush, la puedes encontrar en Twitter también, hay algunos comentarios que más tarde me voy a regresar a leer, y pues aquí está la nota urgente, amenazan nuevamente a García Harfush con una manta, vamos a ir a la información, no paran las amenazas contra Harfush, esta vez un mensaje muy explícito en una manta colgada en el hospital Juárez, una manta con una amenaza contra el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfush, fue encontrada en una malla perimetral del hospital Juárez, localizado en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo Amadero, del norte de la Ciudad de México. Aquí seguimos detrás de ti, no quitaremos el dedo del renglón hasta que te privemos de la vida, de nada te va a servir a esconderte en las faldas de Claudia Sheinbaum, fue el mensaje que le enviaron a García Harfush en una advertencia que apareció esta mañana colgada en una reja que rodea al nosocomio, dice, ¿por qué es lo que sabes hacer? Utilizar la gente en tu beneficio, que tienes charola y eres un delincuente también, no falta mucho para que te reúnas con tu medio hermano Javier García Morales, que era igual de lacra y ratero que tú, le dicen en la manta, un mensaje sin duda alguna muy peligroso, y agregan a la leyenda acompañada la fotografía de García Harfush. Esta amenaza se suma a otras dos realizadas en contra del funcionario hace unos meses, después del 26 de junio fuera el ataque que recibía, la advertencia más reciente ocurrió el pasado 30 de julio, aquella vez personas y con el rostro cubierto trataron de amenazar a García Harfush, quien tenía una semana de haber tomado sus actividades después del ataque que recibió, pues sin duda alguna es difícil, es difícil enfrentar la delincuencia organizada, sin duda alguna se necesita mucho valor para levantarse cada día y luchar contra aquellos que trataron de privarte de la vida para levantarte cada día y saber que probablemente no vayas a regresar con tu familia, saber que probablemente no vayas a ver la siguiente comida del día, saber que probablemente alguien te va a quitar la oportunidad de seguir viviendo. Ese es el estrés que tiene el funcionario todos los días, no cabe duda que como seres humanos siempre estamos en la toma de decisiones, siempre estamos decidiendo cuál va a ser el siguiente paso que nos lleve a lo único que tenemos seguro en esta vida, que es dejar de existir algún día. Las decisiones que tomemos van a impactar en el futuro y esperemos que las decisiones que tome García Harfuch lo lleven a capturar a quienes le están diciendo que pronto lo van a privar de la vida. Decirles que el video fue subido, también le mandaron un video, el primero de hecho se dio un mes antes, el 30 de junio, en aquella ocasión a través de un video aparecieron sujetos encapuchados y vestidos de negro con un mensaje de fondo sobre paredes blancas y con chalecos, al parecer tácticos, enviando un mensaje a García Harfuch. Lo subieron a una cuenta de YouTube que tiene tres suscriptores, así como donde subieron los videos de Lozoya. Nadie se ha atribuido esa amenaza, aunque el mismo García Harfuch adjudica su ataque a la organización de Jalisco. Le ponen, para Harfuch, a ti se te olvidó que un grupo de la marina, que con un grupo de la familia nos privaste de la vida a la familia, a nosotros no se nos olvida, te has escudado en una charola como lo hacía tu padre. Es lo que le dijeron a García Harfuch. Vamos a ver los comentarios que hay en Twitter, porque sin duda este policía ha causado polémica por su participación, según medios apuntan, medios de comunicación, según apuntan que tuvo una participación en el caso de Ayotzinapa y que tiene una cercanía muy importante con Genaro García Luna, que es la que lo puso en los reflectores. Otros dicen que tiene una carrera intachable y que es un policía de carrera, aunque esto se ha cuestionado. Dice, cuando el río suena, no por nada la amenazan abiertamente, el que nada debe, dice Mario Reyes. Manuel Moncada dice, este solo es un episodio de la política que se vive en México. Laura Santillán dice, ojalá que Claudia Sheinbaum entienda que García Harfuch no puede seguir en ese cargo. Como ven, pues no son mensajes muy alentadores de la población al respecto de lo que está recibiendo este funcionario. Ya nada más hablando de García Harfuch, pues decirles que su patrón o su expatrón, mejor dicho, Genaro García Luna, pues le han revelado 17 audios en donde, pues, él mismo se echó de cabeza. La Fiscalía de Nueva York presentó 17 audios en su poder en contra de Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. La información forma parte de un documento oficial de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que contiene, además, dos récords financieros y datos sobre el jurado que emitió la acusación en contra del exfuncionario mexicano y difundido por la periodista Dolly Esteves a través de su cuenta de Twitter. Cuidado, cuidado con Dolly Esteves, porque es una periodista que ha revelado información importante. Esperemos que su vida no corra peligro. Los audios prueba forman parte de las comunicaciones interceptadas, todo lo cual debe manejarse en base a la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales, dado que tiene que ver con material protegido, señala el fiscal. En la investigación que se sigue están involucrados de sus colaboradores Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos policías condecorados por Felipe Calderón, quienes habrían aceptado sobornos por parte de la delincuencia organizada y, por supuesto, su colaboración denominada la lucha contra la delincuencia. Pues, amigas y amigos, estamos llegando ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que opinas al respecto. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!